A esta hora, una alerta informativa. Nuestro compañero Juan Carlos Ortecho está en cabina en estos momentos para contarnos de qué se trata. Juan Carlos, adelante. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Noemí? Jorge Sara. Sí, tenemos una noticia de último minuto. Según medios argentinos, Paolo Guerrero no va más en Racing Club de Argentina. Se confirma entonces desde Buenos Aires que Paolo Guerrero va a resolver contrato con el equipo de Avellaneda, con Racing Club, por el cual firmó el 25 de enero de este año. Así que un poco menos de seis meses ha sido el tránsito de Paolo Guerrero por este club argentino, pero se confirma entonces que según medios argentinos, Paolo Guerrero se va de Racing. Vamos a tener, por supuesto, mucha más información ahora en el bloque deportivo con Andrea Closa y también en fútbol como cancha a partir de las 2 de la tarde. El futuro de Paolo es incierto todavía. Lo cierto es que a esta hora podemos confirmar que Paolo Guerrero no va más en Racing Club.